Me comento por las calles, así que en mi no viajaré Y te voy a olvidar, yo te estoy buscándome Y antes de ti te estás roja, contigo no me doblé, te sale a ver Y te voy a olvidar, yo te estoy buscándome Y como has quedado de ti, así que en mi no te voy a ver Así que en mi no viajaré, yo te estoy buscándome Y así que en mi no viajaré, yo te estoy buscándome Y te voy a olvidar, yo te estoy buscándome Así que en mi no viajaré, yo te estoy buscándome Y así que en mi no viajaré, yo te voy a olvidar Y así que en mi no viajaré, yo te estoy buscándome Adiós, adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!